Pasó el Día de la Madre y si bien las ventas no lograron repuntar, mostraron una leve disminución en su caída respecto al año anterior. Un informe reciente de la Cámara Argentina de Mediana Empresa reveló cuánto cayeron las ventas este Día de la Madre, en el Día de la Madre del 2024. Ahí lo estás viendo en pantalla, las ventas por el Día de la Madre tuvieron una variación respecto al mismo periodo del año anterior, respecto al 2023, del 0,9%. Pero esta caída no es por el gobierno de Javier Milley, por la actual situación económica, sino que los años anteriores ya se venían presentando caída en las ventas por el Día de la Madre en los comercios minoristas pymes. Durante el 2023 la caída fue del 3,2% y en el 2022 fue del 4,7%. Pero vamos a analizar cómo fueron las ventas, qué fueron lo que más eligió para regalarle a mamá en este 2024. Ahí estás viendo el valor del ticket promedio, según CAME, el promedio de lo que gastamos los argentinos para este Día de la Madre fue de 33.819 pesos. Esto habla de que el regalo fue en términos económicos por el valor que presenta y a su vez que el 60% de los comercios realizó algún tipo de beneficio, ya sea a través de cuentas bancarias como también por el uso de efectivo. Si bien en realidad cuando se paga con la tarjeta de débito se tendría que contemplar el mismo valor que cuando se paga en efectivo, muchas veces se otorgan beneficios cuando se paga en efectivo porque de esta manera te liberás del pago de ciertos impuestos en la Argentina. Una meta que el gobierno tendría que empezar a revisar en su hoja de ruta. Luego el volumen más fuerte de las ventas se concentró entre el viernes y el sábado. Esto quiere decir que muchos de nosotros dejamos para hacer la compra en los últimos días. Pero vamos a ver cuáles fueron los sectores más elegidos para regalarle a mamá. Electrodomésticos y otro fue uno de los menos elegidos, ya que el ticket promedio en caso de querer elegir por esta opción fue de 47.272 pesos. Luego lo siguió con valores más altos calzado y marroquinería, que tenía un ticket promedio de 41.347 pesos. Indumentaria fue uno de los rubros más elegidos porque si bien está por encima del ticket promedio con 36.416 pesos, era uno de los más económicos y de las que más opciones se tienen. Por debajo quedó celulares y accesorios que el ticket promedio rondó los 31.345 pesos, cosméticos y perfumería con 27.397 pesos y librería junto con indumentaria fue la opción más elegida con un ticket promedio de 25.059 pesos.